Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Este territorio nace desde los años 50 más o menos, que empieza a generarse una dinámica de desplazamiento, siempre que por la violencia de diferentes territorios del país, entonces empieza a llegar a terminar el transporte en el norte y se fijan en ese territorio que eran territorios o espacios baldíos, eran un potrero. Entonces la gente empieza simplemente a cruzar el río y a instalarse aquí en este territorio, y en un sector que en su inicio se llamó Fidel o se llama Fidel Castro. Empieza a crecer, empieza a abundar la comunidad, a generar más viviendas, entonces la comunidad empieza a mirar que no había espacios de recreación, espacios de encuentro, entonces ahí es donde los líderes comunitarios de esa época empiezan a lotear también un espacio donde iba a ser la cancha, el punto de recreación. Este es un torneo para integración de gente mayor de edad, un torneo muy importante donde vienen a participar personas también que son exiliados del fútbol profesional. El ambiente es espectacular, por fuera de la cancha hay un ambiente alegre, hay buena música, buen comportamiento, y en la cancha es muy bueno porque hay muy buen nivel. El torneo es importante porque dejamos de hacer muchas cosas por hacer el deporte, siempre nos ha gustado el deporte y para la comunidad trae mucho turismo, mucho comercio y mucha entretención para ellos. Es un torneo de convivencia donde disfrutamos con toda la familia, se goza un buen ambiente. Hay un buen comportamiento y para nosotros como jugadores, para estar en actividad física. Es importante tener canchas en los barrios para los muchachos y más del día de hoy que los muchachos están buscando mucho la oportunidad en el fútbol. Desde que llegué hace más de 30 años a ir a este territorio siempre he dicho que es el mejor barrio de Medellín, precisamente por su misma gente, porque la gente acá, todo se gestó acá a través del convite, a través de la unión, de mejoramiento de las situaciones para el mejoramiento de las comunidades, para la organización de las mismas y siempre fue algo de mucha unión, de mucho entusiasmo para beneficiarse en todos, de beneficio pues organizar actividades que fueran de beneficio colectivo, no para una familia que para aquel no, sino siempre espacios donde la misma comunidad toda se beneficiara. La placa es un sitio donde todos nosotros nos divertimos, jugamos, siempre damos lo mejor de nosotros. Para mí la cancha representa como una alternativa más, ¿cierto?, como para aprovechar el tiempo libre. Se tomó el nombre Plaquita La Bombonera, El Bosque, porque el equipo OCA de Argentina, el estadio, vos ves que parece rodeado como si fuera por casas, entonces es algo muy similar acá y por eso nos apropiamos del nombre Plaquita La Bombonera, El Bosque. La placa La Bombonera nació hace por lo menos 29 años, acá era como un basurero. Y en vista de que en la comunidad nos hacía falta un espacio deportivo, varios líderes nos asociamos y nos apropiamos del espacio. Este es el corazón del barrio. Acá vienen y se congregan familias a ver los encuentros, muchos vienen con la esposa, con los hijos, traen a la mamá que los va a ahogar y todo eso crea mucha convivencia. Va ganando el Inter, va recogiendo ya a la gente para que se vayan cambiando, que no es sino terminar ese, ahí mismo iniciar el de ustedes. Por mi discapacidad nunca pude jugar fútbol, siempre la vida mía ha estado obligada al fútbol, siempre he estado dirigiendo equipos y ya hace unos años dirigiendo acá la placa. Siempre me ha gustado promover eso, promover el deporte, más que todo el fútbol que es lo que más me gusta a mí. Sí, porque hoy mismo sorteamos a ver contra quién toca. Hemos diferenciado con goles, ¿cierto? Sí, el que llevan del partido pasado y hoy llevan una diferencia también. Yo en sí no juego ni un club, ¿cierto? Y esa cancha es donde yo me puedo venir a desahogar, ¿cierto? El tiempo que tengo libre, puedo venir aquí con mi equipo a lucharla toda, a darla toda, a dar lo mejor de mí. Siempre que, no sé, yo vengo de la escuela y no tengo mucho que hacer, pego para la cancha con mis amigos a divertirme. Esta placa representa todo, porque hay muchos jóvenes que no están en un club deportivo o una escuela, entonces esta placa les da la oportunidad de jugar, de divertirse. Tengo a mi señora y le fui enseñando poco a poco cómo se planillaba, cómo es el manejo del torneo. Entonces, de alguna forma la fui involucrando en todo esto y ahora ella es la que me ayuda en todo lo referente con los torneos. 5-1, o sea, casi han tenido torneos desde la categoría de sub-10, sub-12, sub-14 y así se ha ido avanzando. Hemos tenido categoría libre, veteranos e inclusive hemos tenido fútbol femenino. El ambiente del fútbol, en las canchas y en todos los espacios deportivos es el de toda parte, de todos los barrios, de todas las comunidades. Se llegan los equipos, se empiezan a organizar, llega la comunidad, se instalan las gladerías, en todos los espacios, se empiezan a generar relaciones, hay una activación y una motivación del comercio. Entonces siempre va en torno a la unión familiar a través del deporte. El Club Deportivo Moral del Oriente es una escuela de fútbol que nosotros tenemos acá en Moravia hace aproximadamente unos 20 años. Nosotros tenemos alrededor de más o menos 30, 35 niños de distintas categorías. ¡Ey, niños, háblense! ¡Muévense por ahí! ¡Muévense por ahí! ¡Muévense por ahí! ¡Muévense por ahí! ¡Ey! Han es una persona, es un alemán, que ellos los envían desde Alemania para hacer trabajo social. Estoy acá en Colombia porque estoy haciendo un voluntariado. ¿Cómo va? Estoy trabajando en diferentes proyectos en Moravia y también en Lovaina. Y yo cogí este proyecto acá en Moravia porque con el contexto acá que Moravia tiene, es súper interesante trabajar en ese contexto con los niños. ¡Niños! ¡Niños! ¡Vengan! Y el fin de la escuela es nosotros trabajar con los niños de bajos recursos económicos, hacer trabajo social, porque nosotros no le cobramos ningún dinero a los niños. La verdad es que estas canchas son la única oportunidad para los niños y niños para tener un otro futuro y para tener un lugar donde están seguros, tienen un lugar donde pueden jugar fútbol. ¡Ey! ¡Sigue, sigue! ¿Quién sigue? La importancia de estos clubes deportivos para la comunidad es alejar a los niños de los bísimos. A través del deporte nos vinculamos con ellos y hacemos gratos agradables con ellos a través del fútbol. Queremos enseñar a los niños, no es fútbol. Pues es con fútbol, pero no es fútbol. Lo que queremos enseñar es respeto, disciplina y pues un poquito de amor. ¡Ey, niños! Tienen que avisarme. ¿Qué lado? Listo. Muy bien. Pues lo más importante nosotros del club es, lo vemos a un futuro, que salga niños decentes, honrados, que les guste el deporte. Moravia es un barrio futbolero tan central, porque es muy central y porque hay muchos niños, muchas personas que les gusta el deporte. Porque Moravia es un barrio futbolero, porque acá siempre todo ha girado en torno al deporte, más concretamente en el fútbol. El Bosque es un barrio futbolero, porque siempre nos hemos enfocado desde coger las categorías desde los niños a inculcarles lo bueno que es el deporte, lo bueno que es el fútbol, que nos aleja de muchas cosas malas. Moravia sin el fútbol no sería nadie, el fútbol sin Moravia tampoco. Moravia sin el fútbol. Moravia sin el fútbol.